Vamos, continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, toca el turno a don Aníbal Herrera. Buenas tardes, compañero. Adelante. Gracias, Ángel. Gracias, compañeros. Yo quisiera que ustedes me permitieran hacer referencia a dos puntos previos antes de entrar con mi comentario de esta tarde. Lo primero es saludar la elección de los bufetes de tanto la Cámara de Diputados como del Senado de la República. El Senado de la República, por el Partido de la Liberación Dominicana, eligió a Aris Iván Lorenzo Suero, el senador electo por Elías Piña, como el vocero ante ese hemiciclo de esa organización política en una apuesta por la renovación. Nosotros saludamos la elección de Iván Lorenzo. Entendemos que es una apuesta por la juventud que se hace necesaria en estos momentos y es el reconocimiento a la batalla que desarrolló Aris Iván Lorenzo Suero por la senaduría de Elías Piña, tanto durante el proceso, pero sobre todo después del proceso, porque ahí hubo de batallar también. Y lo hizo de manera gallarda hasta el final, hasta defender y que les reconocieran el triunfo en Elías Piña. Lo otro fue la escogencia, como habíamos expresado tanto Calil y quien les habla, de Gustavo Sánchez como vocero del bloque de diputados del PLD ante la Cámara de Diputados, porque, valga la redundancia, hablábamos de la experiencia, la capacidad de concertación, los mismos elementos que nos hicieron apoyar y saludar o proponer, unirnos a la propuesta también del compañero Ángel Acosta de que fuera Alfredo Pacheco el presidente de la Cámara de Diputados y Eduardo Estrella el presidente del Senado. Experiencia, capacidad de concertación en tiempos de crisis es la consigna de la hora. Yo pienso que se hizo lo correcto al escoger a Gustavo Sánchez como el vocero de los diputados y las diputadas del Partido de la Liberación Dominicana. Dime, Ángel. ¿No se conoce con cuántos votos ganó? Yo creo que sí, sí. Bueno, dice que es la presencia. Porque el detalle importante, Aníbal, es que el PLD hizo de nuevo, que como había dicho Calil en el pasado, es recurrente en la práctica de hacer un ejercicio democrático a lo interno de los bloques para que escojan ellos su propio vocero, aunque es facultad del comité político del PLD escogerlo, porque es el vocero del PLD, esa persona. Entonces, me gustaría, porque yo percibo que el bloque se dividió en tres. Los que estaban con Fadul, los que estaban con Víctor Suárez, que fue un error de Fadul salir a competir con Víctor Suárez, y los que estaban con... Lo debilitó. Lo debilitó, claro. Bueno, el dato concreto no lo tenemos. La información que tenemos es de que fueron 71 de los 76 diputados electos del PLD los que participaron en la escogencia de este bufete en el día de hoy. No tenemos el resultado particular de cuánto logró cada aspirante. Adelante, Aníbal. Eso por un lado. Por el otro, miren, con relación al tema este del protocolo, del cambio en la agenda, yo quiero dejar claros varios puntos. Lo primero, todo lo que se anunció fue producto del consenso, fue producto de la concertación entre ambos equipos de transición, el equipo del partido saliente y el presidente saliente, con los del partido y el gobierno entrante, el presidente entrante. Nada de lo que ahí se decidió y que posteriormente se anunció, se hizo sin el conocimiento de la otra parte. En otras palabras, todos en el PRM, comenzando por su candidato presidencial, estaban al tanto de lo que allí se consensuó. Eso es importante aclararlo de entrada. Lo otro, se habla de la tradición, se habla de la costumbre, y ciertamente costumbre hace ley. Pero los tiempos que estamos viviendo no son consuetudinarios, son extraordinarios, que están signados por una pandemia que ha provocado la más grande crisis que hayamos tenido y de la que se tenga noticia, es la que estamos viviendo en este momento. Las comisiones de transición. ¿Qué acordaron, por ejemplo? Así como decía Ángel, ninguno de los funcionarios actuales puede estar ahí, ni siquiera sus familiares. Lo mismo que los entrantes. Solamente iban a poder estar en ese acto el presidente de la República y la vicepresidenta. Presidente Saliente y vicepresidenta Saliente eran las dos únicas personas que iban a poder participar. Ante la situación y en un acto de sentido común, de racionalidad, el equipo del presidente Saliente propone realizar esta variante dentro del acto de traspaso de mando, que ciertamente no es lo acostumbrado, pero responde a la coyuntura y a las circunstancias que estamos viviendo. ¿Usted pretende buscarle la quinta pata al gato diciendo que es un acto de cobardía del presidente? Miren, yo pienso que eso, ya la campaña pasó. Ya la campaña pasó. Aquí lo que hay es concentrarse en lo que nos toca. Pero además, Neíbal, permíteme ahí, patrón, porque tú has dado la diana en ese punto en respuesta a Kalil. Mira, es que a lo que el presidente está convocado a hacer, ¿qué está convocado a hacer en ese acto? Sí, sí, yo iba precisamente para ese punto. Es lo protocolar, es lo ceremonial, pero se ha hecho costumbre, más no es obligatorio y es bueno destacar. Pero él va a todas partes, Aníbal. Dime, no te escucho. Él va a todas partes, hermano, y va a inauguraciones, y dice que no quiere hacer irte a la mesa, y va a hacer campaña electoral. Yo quiero que tú me permitas, por lo menos, centrarme en el aspecto del próximo domingo, porque es importante para los oyentes y televidentes que estemos claros en esto, y que no se pretenda buscarle la quinta pata al gato donde no la hay. Por ejemplo, en el año 1978, ganó las elecciones don Antonio Guzmán Fernández frente a Balaguer, luego de 12 años en el poder. Balaguer no se iba a quedar, y le pidieron que se quedara. El santo rico no existe. ¿Se quedó o no se quedó? No se quedó. Yo dije, le pidieron. Es que si me escucharas un poquito, mira, yo dije, al doctor Balaguer, el doctor Balaguer dijo que se iba, y le pidieron que se quedara, y finalmente se quedó. ¿Tú sabes por qué yo menciono este aspecto? Porque se ha estado mucho insistiendo en que si fulano aguantó, Danilo tiene que aguantar. Pero yo podría entonces preguntarme qué es lo que se pretende o qué era lo que se pretendía hacer el próximo domingo. Algo parecido a lo que sucedió en el 2016, cuando toda la bancada de legisladores del PRM, rompiendo ese protocolo y esa tradición a la que tú te refieres, se levantó de la sesión y la abandonó. ¿Qué era lo que se tenía planeado para el domingo? Porque yo veo la insistencia en este punto que me pone a pensar. ¿Acaso había planeado algún tipo de hecho bochornoso en contra del presidente saliente? ¿Se estaba buscando crear un escenario para que se repitiera en el 2020 lo que pasó en el 78? Con aquel discurso que en Chautegui Cabral le escribió al presidente Guzmán y todo lo que le dijo a Balaguer. Ese era el objetivo, Calil. Es eso lo que se ha estado buscando. Lo que se pueda proyectar o no. Yo quisiera que por lo menos me respondieran eso porque ahora yo estoy curioso porque la tanta insistencia en el tema aún a sabiendas de que la pandemia que estamos viviendo obliga a tomar este tipo de medidas como que como que tiene cocorrida. Y que tal situación fue pautada con las dos paradas. Pero independiente es elegante diciendo eso. Con el perdón ya que usted incidió en esa parte de ahí es elegante por parte de la comisión del presidente entrante. Si usted plantea eso bueno, el consejo es acuerdo entre partes. Ahora, el que está planteando el que está planteando claro, porque tú no puedes obligar a nadie a lo que no está pues contenido. Claro, hermano. ¿Por qué la protesta? Usted no, no, no. No es protesta, hermano. Porque si no la otra parte debió recazar. Ahora soy yo que le digo ahora soy yo que le digo a usted. Si usted me escuchó bien yo decía que eso abre conjeturas innecesarias y que quien tal vez se está más defendiendo a Danilo sea un servidor porque mañana las especulaciones sobre eso como se comportó a diferencia de todos y como él va a inauguraciones vaya a esa campaña política ¿por qué no va ahí? Venga, hermano. ¿Qué pasa? Muy difícil de defender eso. Son con personas contadas. No es al azar. Pedro te lo dijo ahorita. No es popular. Los equipos todo lo que lo que se da en esas inauguraciones ha sido reducido a su mínima expresión. Yo pienso que la circunstancia de pandemia explica todas las medidas que se han tomado. Y no hay que pretender irse más allá a menos a menos y ahí es donde viene mi inquietud y mi pregunta de que se estuviera fraguando algún tipo de situación en el salón de la Asamblea Nacional a menos que se pretendieran crear las condiciones para ofender al presidente saliente y eso es algo que los amigos del PRM deberían de contestar. Pero mientras recibimos esa respuesta que quede claro aquí lo que ha habido es primero un acuerdo entre las comisiones que a sugerencia del equipo del presidente saliente y en virtud de la circunstancia de pandemia y el distanciamiento social el equipo dijo que no se acordó se acordó se consensuó que el presidente entregara la banda al presidente de la Asamblea presidente del Senado de la República que es el único protocolo es el único protocolo el presidente saliente no habla la estrella es el triunfador el ganador del proceso y todos sus antecesores se han sentado ahí escuchar a la estrella cuando entra pero en qué condiciones Calil ha habido pandemia pero ha habido pandemias en esos cenarios el distanciamiento social entre las sillas del presidente y vicepresidente saliente y entrante es enorme es enorme hermano esa gente no ha cambiado la situación oye esa gente con y sin pandemia se sientan a dos metros de distancia enorme la distancia la verdad es otra la pregunta sería al revés la pregunta sería por qué no quiere ir esa es la pregunta Aníbal por qué no quiere ir circunstancias extraordinarias tal vez cuando abramos el teléfono ahorita uno para que me permita terminar la idea entonces yo no quiero pensar porque de hecho no lo pienso que el amigo Luis Abinader como presidente entrante se pudiera prestar a algo así jamás hermano porque lo primero es que la campaña electoral ya pasó Luis Abinader y su equipo que fueron los ganadores del proceso el domingo van a asumir sus cargos la responsabilidad que la constitución y las leyes le han encomendado y que tiren para adelante y que trabajen para echar para adelante al país pero pretender ya todavía a los pocos días del presidente Medina entregar el poder levantar toda esta suerte de especulaciones cuando se sabe que lo anunciado fue fruto del consenso entre las partes el presidente saliente y el entrante vamos a la pausa que es lo que se pretende Ángel te decía que ese fue el entroito Ángel se nos fue el comentario exacto yo quiero bueno ahí vino el debate sí, sí, sí es tiempo es tiempo hermano claro, claro estamos en debate está bien pero entonces mira cuál es mi pregunta Aníbal la pregunta sería por qué no quiere ir 8 antecesores 8 antecesores lo hicieron vamos a la pausa este sí vamos a la pausa y volvemos volvemos ahora hermano seguimos ahora bien vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa